Por nada, gracias a ustedes por su paciencia y vamos ahora a este enfrentamiento de Potter contra Héctor Héctor, más conocido como Pineda en este momento, parece que está cambiando su tag Y estamos un Charizard contra Claude Vamos a Laila, tiene un stage poco elegido como starter en algunas situaciones Tal vez Potter está buscando aquí conseguir aprovechar de la fuerza que tiene Charizard y de las flamas Para poder tratar de conseguir un stock cuando Héctor se encuentre fuera del stage La recuperación de Claude, si no es utilizada adecuadamente, puede conseguir un resultado no muy favorable para su usuario Buen sidebie, parece que no lo esperaba, regresará, no regresó Potter en este momento perdieron el stock con un sidebie en esa situación Están tratando de leer y el hotbox ahí se cambió para que no conectara el rock smash de Claude Buen tilt, un poco seguro, bailando ahí un ratito Bueno, ya parece que el jab de Charizard es un poquito más rápido que lo que es el de Claude Backthrow, Nair, buen rock smash, otro rock smash que es efectivo esta vez Dash attack Y... Ya, casi consigue el grab, pero Héctor inteligentemente sale de ahí con un salto Héctor saca el limit con un crosslash, pero lo saca hacia el lado contrario Potter regresa con un sidebie Tratando de conseguir ya constantemente ese up smash por parte de Potter Buen rock, bueno, buen pivot Buen pivot a... Muy buen pivot a lo que es este... El side... Tilt, ese side tilt El pivot le consiguió el espacio suficiente para que el forward... El sidebie no le conectara para nada a Claude Le consiguió el espacio suficiente y con eso le pudo pegar el tilt hacia enfrente Y se llevó la stock cerrando el juego de una forma muy inteligente Muy bien, muy buena jugada por parte de Héctor Parece que continúan con los mismos personajes y ahora vamos a... Palutenas Castle en modo Omega ¡No! 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 Llegamos versátil, tiene proyectiles, tiene buenos combos y tiene los hitbox como el fer Un poquito más grandes para poder llegar a lo que es enfrentarse a los hitbox enormes que tiene Claude Yo creo que es una buena herramienta que eligió, es un buen cambio El dash tag conectando con el hitbox en la parte de atrás lanzando hacia atrás a su enemigo Parece que Poter trataba de ejecutar el up B, muy cerquita del stage para poder alejar un poco a Claude Pero no fue ejecutado de monada correcta Oper, bueno, Oper por parte de ahí de Claude alejando con el shitstorm Outthrow y muy poco protestaje para conectar en el siguiente Oper Por ahí tirando dash attacks y buen tilt Ner... que parece que Poter está jugando como si tuviera... como si Héctor tuviera un poco más de porcentaje en este momento Tratando de conectar unos combos que requieren un poquito más Poter necesita conseguir un poquito más de paciencia No tratar de entrar con todo desde el principio, jugar un poquito más a lo seguro Más en este momento que tiene ya un stock abajo Muy buen downer por parte de Héctor Up tilt, Oper y ya tiene cargado su limit, eso puede ser peligroso Muy buen downer a Backer Dash attack, que vamos a ver que clase... Dash guard muy cerca de llevarse ahí el stock con ese side B y lo cacha con el excelente DI Ya estaba gritando como si... bueno ya estaba diciendo... ya estaba hablando como si la partida fuera a terminar Pero esto no se acaba hasta que se acaba Buen Fer le cachó el salto pero no importa porque aún así aunque no tuviera salto se lo llevó y se fue al blast zone directo con el suficiente knockback Poter tiene 111 de daño, es un daño bastante peligroso para pelear contra Code, un down smash, un Backer o algo bien conectado y definitivamente se iría Esto estuvo muy cerca, muy buen error por parte de Potter y ese Backer alcanzando el spacing suficiente para conectarle a... ahí el Backer Buena, buena leída por parte de Pineda Este juego es 3 de 5, estamos en Winners Semifinals, entonces todavía no se acaba Parece que Potter decide quedarse con Greninja Y van a jugar un Stage Omega Vamos a Palutena's Temple de nuevo Vamos al juego número 3 Veremos como se desarrolla este juego Una estrategia más adecuada con tratando de alejar a su enemigo con unos cuantos shurikens y daño seguro desde el exterior, desde afuera, lejos de los hitbox tan grandes que tiene Cloud Muy buen Y aún así Héctor consigue los espacios para poder generar un poco de daño y decirle a Potter Con los shurikens no va a ser suficiente Muy bien, down throw, up tilt, muy buen DI para alejarse del siguiente up tilt Buen grab, back throw Un poco de daño con los shurikens Aprovechando que el ending lag ya se había acabado por completo Eso fue una situación un poquito complicada Sale